No más, no más, qué rico, esto va a ser espectacular, riquísimo, hermoso ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? Veo tu cara de satisfacción, tu cara de dulzura Te presento, te hago la primera pregunta y degustamos tus cositas ¿Con cuál vas a comenzar? Con la papita y la guancaína Ya, perfecto, corre cámara, acción Hola amigos, hoy en el mundo de Caterina estamos en vivo y en directo en la residencia de una joven peruana empresaria Estoy aquí con María Agusta López, viuda de Corbacho Que nos va a explicar cómo así se convirtió en una empresaria que va a revolucionar el mercado de los enlatados María Agusta, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de haberte convertido en una empresaria y estar aquí conversando conmigo? Bueno querida Caterina, yo no sabía que iba a conversar contigo la verdad ¿Cuándo se lanza al mercado tus nuevos productos? Desde hoy empieza la distribución Desde hoy Y este es un gran momento entonces para que lo pruebes y des tu veredito a todos los peruanos Cuéntanos, ¿todo el Perú quiere saber? ¿Estás satisfecha con el resultado? Me gusta todo el Perú, ¿quieres saber? ¿Qué tal? ¿Estás contenta con el resultado? ¡Ay maricullas! ¡Nadie como tú! ¡Quiero bailar contigo! ¡Apuntadito! ¡Ay maricullas! ¡Nadie como tú! Bueno, ya estamos listos entonces, ¿con qué plato quieres empezar? Yo te presento, no te preocupes, no me digas ahora Te presento, vamos al aire y listo, ¿ya? Ok, listo Tranquila, ¿no? No es tan nervioso, ¿no? Tranquilita Respira, cuando uno sale al aire Respira, respira ¿Listo pajarito? O lo llamamos a pastor ¿Listo? ¡Bravato, bravato, bravato! Muy bien, 3, 2, 1, acción, va Buenas noches, nos encontramos en el mundo de Catrina Para entrevistar a una no tan joven empresaria María del Carmen González, viuda de Corbacho Si tú comes, yo me empacho ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te sientes de que yo te esté entrevistando? Bueno, yo pensé que iba a ser Majo Mantilla Al menos, este, chocas Ya, ya, este, dime, dime Dime, ¿cuándo lanzas esa porquería? Digo, este producto al mercado Hoy, hoy, hoy día, justamente hoy día El Perú va a conocer Cómo se disfruta estos productos ¿Cuál quieres comer? ¿El gallarín? Bolita ¿Cómo se llama tu producto? Bolita Tú eres la imagen, tú eres la imagen Gracias Bueno, ¿con qué producto vamos a empezar? No hay, este, hamburguesas No, Maricón Manolucha es tu producto Manolucha ¿Cuál quieres? ¿Tallarín? ¿Frijoles? ¿Cabrito? Sí, no hay ¿Sí? Bueno ¿Qué quieres? Como a mí me dicen, este, carita de papa Ya Con la papita de boncaína Muy bien Atención Hay que comer, ¿no? Sí, claro, por supuesto Tienes que comer Vamos, Manolucha Vamos a disfrutar ese potaje Listo Vamos Todo el Perú quiere saber, quiere conocer los aromas, las esencias Desde tu paladar Vamos, dale Métele, métele, métele Métele, vamos Come Vamos Arriba, eso Qué bonito Así No, no, no Maravilloso Hermoso Esto es espectacular Todo el Perú va a saber cómo está la rica comida de bolita Qué bonito Qué lindo Un poquito más Un poquito Pico, pico, pico Pica, 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 pica Pica Qué pasó Cómo se siente A qué sabe Cómo se siente Veo tu cara de satisfacción Tu cara de dulzura ¿Qué rica? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No Sí, ¿quieres más? ¿Quieres más? No 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 No